Venga, acérquense para de este lado ¿Quién quiere la playera de Super Charlie? Venga, venga, acércate Si, mire, no chingas Échale Super Gil Donde tengan las manos Arriba, las manos arriba Venga, acércate, si Espérame tantito, espérame que llegue la banda Que llegue la banda Las manos arriba, las manos arriba, venga ¿Dónde? Acá, venga Échale una, échale otra Ahí le va otra Abosar a Super Gil Donde tengan las manos arriba, 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 arriba Ey, es Super Gil Algo de la música que traemos hoy para ti A la manera de sonido Super Charlie Óyela, báilala, disfrútala Llegó la cumbia de la selva Échale bonito, Spock, échale bonito Es sin miedo lechido Así, así ¡Cúchale! Toda la banda de los activos 73 Para el chucho y el concha Splinter Barrio Dragón Villaluz Ondal Loca Pura piratería fina Organización La Raza Toda la banda Bienvenidos Báilala Super Gil Báilala Super Gil Báilalo, báilalo Panchitos 13 Panchos Locos Chore, Alecita Panchitos 13 Esclavuaja Víctor Víctor Chimpa Jesús Pueblos Muchis Todos los Panos Muchis Las Chicas Fantasmas Bienvenidas, buenas noches Bien padre Qué padre, comadre Grupo Grupo La Rola Grupo La Rola Activos K73, bienvenido Y esta va para Disco Móvil Totalito Y Nacía Campos Junior El saludo es para mi esposa Arredina Toda mi gente bailadora Y para toda la banda que ya va llegando Bienvenidos Como la agüita de coco La raza va llegando poquito a poco Bienvenidos, buenas noches A este sonido Super Chappie Nicolás Romero presente Un mega evento La presencia de Richard TV Y eso Grupo La Rola Soja Bien Padre En el máximo sabor sonidero de pocas Si bonito, si bonito La Rola Grupo La Rola Para Chappie Y esta va La banda Móvil Totalito Y Nacía Campos Junior Toda mi gente que nos acompaña hoy Desde San Pedro San Pablo Dulcerito El chile bonito El chile bonito Smo Saberoso Los grandes amigos que nos acompañan hoy de la curva Toda mi gente que nos acompaña Y La Paz Salsera Y La Paz Salsera Bienvenidos Para el Dios La Paz Salsera Los chicos locos Los chicos locos Los locos Siempre con el charme hasta la muerte Ay, ay, ay Si no sabroso ni dinero de pocas Y si mi saludo llega a salir por suerte Me apoyaré hasta la muerte Y esta va Para el Espeche Chuche Dinastía Campos Junior Y el famoso Lalo Bienvenidos Raider Isla Huaca Pequeños cazadores Niños desmadrosos Raider Isla Huaca Benditos Bendecen Suárez 41 Para el famosísimo Brian Siempre con sonido Super Charly Desde Acuatenco Si señor Mi gente que viene de Acuatenco Bienvenidos Con el Charly papi Mándale Charly madrazo a la gente de Acuatenco Ahí le va Ahí le va Ahí le va Ahí le va Un Charly madrazo Mi chavo Órale muchachón Órale muchachón Ahí viene Poncho Toda mi gente que nos acompaña Nada más ni nada menos Maninalco Ya presente Llegó Super Dengue Grupo La Rola toca bien padre La presencia del sonido Super Dengue ya presente Llegó de foca Grupo La Rola Grupo La Rola Gendy Camino Para el Chuy Para Mela Les saludos para Rosita De parte del Dios Que dice que la quiere Que la quiere Que la quiere Chico Pásenla Super Dengue Pásenla Super Dengue Estos borros 166 Cartel 13 Pequeños Aterosos El saludos para los chamacos Burra Banda Burra Es la boca Siempre contigo Siempre contigo Bienvenidos Esa banda burra Toda la banda burra Bienvenidos Buenas noches Es la boca presente Que padre Comadre Cario Chucky Sonido Super Charlie ¿No? Si bonito Si bonito A todas mis bandas Que va llegando Bienvenidos Toda la banda La paga a punto San Pedro Contiza Super Charlie La autoridad sonidera De Nicolás Romero Super Charlie Bueno pues